Buenos días, doctor Hernández, bienvenido a la Hora de la Verdad. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias por atendernos a esta hora y bueno, queremos preguntarle, porque en Colombia hemos tenido una crisis de historia, de conocimiento de lo que nos ha antecedido para poder entender los fenómenos que nos ocurren ahora mismo. Y esta crisis viene evidentemente desde el colegio o viene desde la manipulación, inclusive algunos sectores de la educación que están pretendiendo reescribir la historia y hoy usted tiene a muchos jóvenes en la universidad que no tienen la más remota idea de su historia reciente y mucho menos de su historia pasada. ¿Ese enfoque en la educación se propone ahora mismo, doctor José Ángel Hernández, desde la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Herboleda? Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta muy valiente, creo yo, en un contexto como el que usted ha descrito de merma de las humanidades a las que pertenece la historia y en concreto la historia. Aunque eso no es óbice para que, si nos damos cuenta, los políticos, los gobiernos y demás siempre estén alrededor de la historia para justificar sus ideologías, por decirlo de alguna manera, de tal manera que se crean comisiones de memoria histórica, se habla de la memoria histórica desde la izquierda y desde la derecha, se utiliza la historia y se maneja de manera torticera, diría yo, como si fuera plastilina, pero los hechos son los que son, de tal manera que incluso en la actualidad se habla de memoria histórica, ya no se habla de historia, sino que se habla de memoria histórica, cuando la memoria es algo subjetivo porque es algo personal y la historia sí es una ciencia de lo que pasó concretamente. En definitiva, es verdad que el gremio de historiadores ha colaborado muchas veces para que esto sea así y yo diría, si usted me lo permite, que si yo fuera el que manda, el que quiere dominar la sociedad, me gustaría que la juventud fuera como es en la actualidad y que no supiera nada de historia, porque si supiera de historia tendría sentido crítico y por eso sería menos manipulable. Nosotros intentamos, a través de la Escuela de Historia de la Universidad de Sergio Alboleda, que los jóvenes sean pensantes, que forjen su propio futuro, pero conociendo lo que pasó en el pasado, que en definitiva somos consecuencia de lo que hicieron los que nos precedieron. Nicolás. No, total. Doctor, yo quisiera preguntarle, pues, en este tema donde nos encontramos en una coyuntura donde la historia se intenta reescribir, yo le preguntaba al doctor Darío, ¿qué hacer? Porque lo que sí sabemos es que si uno gana la batalla ideológica y reescribe la historia para las nuevas generaciones, comienza uno a armarse una buena plataforma. ¿Cómo podemos enfrentar la subjetividad, digamos, y los intereses políticos en lo que va a definirse como lo que pasó en la historia en nuestro país? Sí, una de las cuestiones que más llama la atención a las que ya tenemos ciertos años, ya ya hemos pasado por todas desde el punto de vista histórico y vital, es que se intentan crear desde las instituciones del Estado una verdad histórica. Esta es la que debe de ser. Debe haber un consenso, debe haber un consenso con respecto a todo lo que pasó en el pasado, de tal manera que la libertad de cátedra, por ejemplo, no se respeta. Alguien puede decir, pues, que en la guerra civil española, por ejemplo, cuando los franquistas se levantaron contra el gobierno republicano, pues, era en propia defensa. Bien, eso, delito, ¿de acuerdo? Con lo cual no se respeta la libertad de cátedra. Se intenta crear desde las instituciones públicas una especie de ministerios de la verdad, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que se les gisla sobre la verdad. Hay una verdad que es la que dice el Estado, la que dicen las instituciones, esa es la que ha de darse en los colegios y en las universidades, y a partir de ahí, pues, moldeamos a la sociedad como la queremos tener, ¿no? Es verdad que la batalla ideológica se manifiesta en la historia de una manera evidente. Y es verdad también que el oficio de historiador, como lo conocemos en la actualidad, comenzó en época muy contemporánea, cuando empezaron a justificarse las nacionalidades, cuando empezaron los museos nacionales, que no existían anteriormente. En definitiva, siempre han estado los historiadores muy cercanos y siendo utilizados, y algunas veces cómplices, de las instituciones públicas, de los gobiernos, para que nos entendamos, en época contemporánea, ¿no? Lo cierto es que la utilización falaz, diría yo, y torticera de la historia, pues, ha sido manipulada por un espectro muy determinado de la política de manera maestra, ¿no? Desde lo que se llama el progresismo, es verdad que, y también por parte de los fascismos y todas esas variantes totalitarias que se hicieron en época contemporánea, pues, se ha utilizado la historia para justificar su propia visión de la sociedad, ¿de acuerdo? Y el problema es que nosotros intentamos, o por lo menos el que suscribe, y también las estructuras maestrarias de la Universidad César Alboleda, que a través de esta pregada de una historia, pues, fomentemos el sentimiento crítico, que el alumno piense por sí mismo, que se forje una visión de la historia personal, pero basada en hechos, ¿no? ¿De acuerdo? No manipulada desde el punto de vista ideológico, evidentemente. Doctor Hernández, yo quisiera hacerle una seguidilla ahí, porque, claro, esa manipulación o la definición de la verdad por parte del Estado, por parte de la academia, pues, tiene su corte estalinista, ¿no? Digamos, es la apropiación de la verdad. Yo te digo que es verdad y que no es verdad. Yo creo, y como usted lo dice, y me calma mucho que la Sergio Arboleda lo esté haciendo, el estudiante tiene el derecho a que le enseñen objetivamente la historia para que él, como individuo, asuma o decida su posición ante las diferentes coyunturas del mundo y solamente forme su propia ideología. ¿Cómo podemos contrarrestar esto y fomentarlo un poco más en nuestro país? Porque la Sergio es una de las pocas que está haciendo esta labor. Sí, somos conscientes de ello, de que estamos fuera del consenso historiográfico que se ha convertido en una verdad incuestionable, de tal manera que te manda el ostracismo, ¿no? Bueno, yo tengo la ventaja de que tengo una institución que nos apoya y que nos da libertad para pensar como queremos, ¿de acuerdo? Y para poder plantear e interpretar la historia como queramos, sin ninguna imposición, ¿de acuerdo? Pero yo no estaría de acuerdo en que esto es una cuestión de corte estalinista, no solo de corte estalinista. Ya desde la Revolución Francesa la obsesión del Estado por controlar la educación había sido una cuestión que se ha mantenido hasta nuestros días y que recordemos los totalitarismos contemporáneos, pero también los del siglo XIX, pues ha estado obsesionado por hacerlos, ¿no? De tal manera que cuando te sales de ese consenso, pues resulta que, como he dicho antes, eras mandado al ostracismo o en otras épocas incluso eliminado físicamente, ¿no? La verdad es que en la actualidad ya no se necesitan dictaduras que se declaren como tales para poder manipular a la sociedad diciéndoles que, aun a pesar de toda esa manipulación, seguimos viviendo sistemas democráticos, ¿no? La batalla ideológica que maneja muy bien la izquierda, lo digo con todo respeto, ¿no? Porque hay que respetar las ideas de todo el mundo, pues la verdad es que se ha ido imponiendo de tal manera que algunos vimos la necesidad de que la sociedad supiera que no todos estábamos en ese consenso, que no todos estamos en un consenso que parece ser incuestionable, ¿no? La ventaja es eso, que hay una institución, como les digo, que propende por la libertad, por el libre pensamiento y por el sentimiento crítico y salirse de ese consenso. En Colombia estamos viviendo una situación bastante curiosa, ¿no? ¿Cuál es la de que a América Latina han llegado cuestiones que pasaban ya en otros lares? Normalmente en España, ¿no? Yo llevo 25 años en Colombia, casi más que en mi tierra, a pesar de este acento de chapetón que tengo, ¿no? Pero yo he visto cómo el trasvase desde España hasta acá ha sido evidente y ha tenido una continuación clara acá con eso de la memoria histórica, ¿no? Hay que decir que el historiador serio no se puede dejar engañar, ¿no? Y aquí, pues, en la inmensa mayoría de los historiadores, seamos claros y evidentes, pues, están en ese consenso. Y ahora, no sé si usted ha tenido oportunidad de reparar en estas nuevas instituciones que se crearon con base en el acuerdo con las FARC en La Habana. Una de esas instituciones, pues, tiene que ver con la famosa Comisión de la Verdad, donde hemos visto, para asombro de todos los colombianos, como los comisionados de esa institución de la verdad, y lo digo entre comillas, porque me parece que no hay verdad absoluta cuando lo que usted tiene es una sola corriente ideológica en el pensamiento, planteando los asuntos. Usted tiene en la Comisión de la Verdad, y lo han denunciado reiteradamente, a personas que no fueron víctimas de las FARC, pero sí fueron víctimas de otros agentes que tuvieron que ver con el conflicto. Llámese agentes del Estado, llámese grupos paramilitares, grupos organizados delincuenciales, están ahí, pero no hay víctimas de las FARC entre esos comisionados. ¿Se le puede buscar o se le puede dar algún sentido a una comisión que esté integrada solamente por una parte de la moneda, y no por una cara de la moneda y no por la otra? Bien, aquí ya puedo hablar más que como decano de la Escuela de Historia, como José Ángel Hernández, doctor en Historia y persona. Es verdad que la sensación que se tiene por una parte de la sociedad es de que esas instituciones son sesgadas. Son sesgadas, ¿de acuerdo? Cuando uno habla sentado en petit comité, y digamos que hablando en plata y fuera de los ámbitos oficiales, pues la sensación es la de que se intenta hacer un informe, o digamos se interpreta eso que se llamó el conflicto colombiano y que tanto nos hizo sufrir durante un tiempo, pues entre buenos y malos, ¿de acuerdo? En ocultar los crímenes de un lado y resaltarlos del contrario. En la imposición de una verdad, como decía yo antes, ¿no? Creando, pues eso, una verdad patrocinada desde el Estado, ¿no? Se habla de perdonar, pero solo a las víctimas de las FARC, ¿de acuerdo? Las víctimas de las FARC, los militares, los policías, los empresarios, los ganaderos, los que no quieren olvidar e incluso no quieren perdonar, son intransigentes. ¿De acuerdo? Cuando tienen todo el derecho a ello. ¿De acuerdo? Las víctimas se convierten, y esto lo hemos visto en otros procesos, también en América Latina, como en Chile, en Argentina, en Guatemala, hemos visto que las víctimas se convierten en algo molesto, ¿de acuerdo? En cambio, las supuestas víctimas del Estado han de ser resarcidas. En definitiva, desde mi punto de vista, el discurso de buenos y malos y el escoramiento de la historia con afán de perpetuarse los problemas de estudio, pues es lo que se pretende con ese tipo de cuestiones. Aunque hay que decir que yo ya que he estado en algunos foros de discusión sobre este asunto, he visto que hay gente timorata, timorata, que no comparte ese consenso, otra vez que se da ahí, de buenos y malos. Mi papá, que en paz descanse, decía que para aplaudir hacen falta dos manos, y que no podría ser que unos estuvieran todos los buenos en un lado y todos los malos en el otro. Lo que a mí me parece, y perdónenme porque lo he utilizado antes también, me parece torticero y parcial, es comparar los crímenes de las FARC, que fueron sistemáticos, planeados e inmensos, de acuerdo con algunos episodios concretos y respeto de los derechos humanos por parte de algunos miembros, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de instituciones del Estado, que no eran una, digamos, norma de esas propias instituciones del Estado. Comparar esas dos cuestiones a mí me parece de verdad descompensado y con intención ideológica. Yo he visto sufrir a compañeros míos, colegas a los que yo respeto, como el profesor y el doctor Acevedo, amigo y compañero con el que he trabajado algunas veces, que por no compartir este tipo de cuestiones, pues es, digamos, fusilado al amanecer de una manera, digo, lo digo hipotéticamente, de una manera impresionante, pidiendo su cabeza, de acuerdo. En definitiva, parecería que personajes como los militares no son parte de la historia, se les invisibiliza, me parece que ellos no sufrieron, y recordemos que fueron cientos de miles de gentes que sufrieron con sus familias anexas. Yo los conozco, he estado con ellos, sufro con ellos, y en definitiva recuerdo cuando yo llegué a Colombia, que Bogotá estaba rodeada, y que ya era consciente un chico joven que llegaba a Colombia a vivir esta nueva patria mía, que podía moverme lo poco que me podía mover, gracias al sacrificio de esas personas que estaban garantizando mi libertad de movimiento, pero también mi libertad de pensamiento, ¿no? En definitiva, quiero decir con todo esto, como José Ángel Hernández, no tanto como decano de historia, que se intuye, se intuye, que hay una parcialidad evidente en este asunto. Yo se lo he dicho a Ruth, se lo he dicho a agentes que están en esa labor, que son amigos míos, a los que yo respeto, porque creo que es nuestra labor, y que ellos me respetan a mí, ¿no? Pero sí, se nota una parcialidad evidente a todas luces, ¿no? Pues es la tarea que tiene la docencia, tiene el profesor de poder cambiar este nuevo paradigma que resulta tan acomodado a unas nuevas tendencias, o más bien a unas tendencias que llaman ellos revolucionarias o progresistas, de lo que es la historia, y es que la historia es la historia. La historia no es ni la historia progresista, ni la historia nada, sino que la historia es la historia, y con esas ideas pues pretenden cambiar mucho de lo que somos como raza, de lo que somos como ciudadanía, porque pues ven inculcando unas cosas que nada tienen que ver con lo que realmente vivimos. Y pues bueno, en la tarea, doctor José Ángel Hernández, decano de la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Orboleda, le agradecemos mucho por este tiempo en la Hora de la Verdad. No nada, es un placer estar con ustedes, siempre a su disposición, y bueno, pues les esperamos en esta nueva Escuela de Historia que comienza con su primera promoción en enero del próximo año, Dios mediante. Muchísimas gracias por su apoyo, un abrazo muy grande. A usted muchas gracias. Era José Ángel Hernández, decano de la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Orboleda. Escuchan ustedes la Hora de la Verdad.